Con amargura Has llorado a solas como un niño Y a veces has pensado a mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo tu orgullo y altiver Todo eso ya es inútil, no puedes convencerme No quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer De corazón te digo no pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas hice ante Dios un juramento De no creer más nunca en ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Tienes el alma negra, no creo en tu querer Le dije no sufras madre, que muy pronto es de volver Te voy a ganar dinero, a ponernos a tener Mi esposa quedó hoy llorando y me indicó al día de partir Vuelve pronto, vida mía, que sin ti yo he de morir Mi esposa quedó hoy llorando y me indicó al día de partir Vuelve pronto, vida mía, que sin ti yo he de morir Mis hermanos tan queridos me fueron a despedir Dejé mis hijos dormidos, casi me sentí morir Música Siendo mi patria tan rica tuve que irme a otras tierras A un exilio involuntario me condenó la pobreza Siendo mi patria tan rica tuve que irme a otras tierras Siempre vivía escondido por miedo a la autoridad Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y veo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Te busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mis sueños cual dulce visión Y lloro de pena y remordimiento Al ver que es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha ni felicidad Porque te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome triste en mi soledad Porque te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome triste en mi soledad Tú sabes tesoro que fuiste mi vida Porque me dejaste arrastrando esta cruz Llenaste mi vida de pena y angustia Y hoy ni siquiera te acuerdas de mí Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo Si nunca tus ojos volveré a mirar Y así con mis penas seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Y así con mis penas seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Y así con mis penas seguiré el destino Todo el mundo me aconseja que te olvides Que tu amor es mi fracaso y nada más Pero a pesar de todo yo te quiero Que me importa lo que digan los demás Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso Y aunque destroces mi alma en mil pedazos La dicha de mi vida está en tu amor Te quiero y que te quiero con todito el corazón Y si el mundo es un juez que me condene En tus brazos hallaré mi salvación Todo el mundo me aconseja que te olvide Que tu amor es mi fracaso y nada más Pero a pesar de todo yo te quiero Que me importa lo que digan los demás Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso Y aunque destroces mi alma en mil pedazos La dicha de mi vida está en tu amor Te quiero y que te quiero con todito el corazón Y si el mundo es un juez que me condene En tus brazos hallaré mi salvación Me alegro y que te quiero con odio Y si el mundo es un juez que te quiero con odio Fue tu indecisión, ¿por qué has cambiado tanto con mi sincero amor? Yo quiero que de frente me digas la verdad y que sinceramente me des tu explicación. No quiero que me engañes, hablemos de una vez, mejor no vacilemos que el bien para los dos. No es necesario decir tanta mentira, es un delito que no debes callar. Si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar. Si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar. No quiero que me engañes, hablemos de una vez. Mejor no vacilemos que el bien para los dos. Comprende que es pecado jugar con el amor, porque esa es una deuda que no perdona a Dios. No es necesario decir tanta mentira, es un delito que no debes callar. Si no me quieres sigamos como amigos, yo soy sincero y te sabré perdonar.